La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha procedido a publicar la lista provisional de solicitudes admitidas a la Bolsa de Trabajo del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal que presta el Consistorio Palaciego a las personas dependientes que aún no ha tenido resolución favorable a través de la Ley de la Dependencia y que cuenta en este caso con un total de 153 personas admitidas de forma provisional. Asimismo, se recuerda a los interesados que se abre un periodo de publicación de 10 días para las alegaciones. Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones, los candidatos seleccionados pasarán a la Bolsa Definitiva ante el Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal que irán rotando todas las personas contratadas por un periodo máximo de tres meses para así dar cobertura a todas aquellas personas que tienen la titulación requerida para prestar este servicio. Las listas provisionales podrán consultarse en la página web del Ayuntamiento como en la propia Delegación de Bienestar Social. El Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal que presta el Ayuntamiento de los Palacios es un servicio básico que se fundamenta en la asistencia a las personas dependientes, en los cuidados estrictamente necesarios como son el aseo personal, el cambio, el baño, que bien es cierto que no cubre todas las horas, que la ley de dependencia es mucho más amplia, pero debido a la tardanza que tiene este recurso por parte de la Junta de Andalucía en su resolución, pues cada vez hay más personas que demandan el Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal como tránsito para los grandes dependientes mientras que se resuelve ese recurso. Por tanto, nosotros intentamos siempre dar cobertura con la mayor prioridad a las personas que están en peores circunstancias, que no tienen a quien les pueda asistir porque sean muy mayores y los hijos estén trabajando o incluso personas que no tienen familia. Y ahí puede destacar el gran trabajo que hace todo el servicio de ayuda a domicilio municipal para la atención de nuestros mayores, que son las personas más vulnerables y en las que más hay que cuidar. Y que hay que destacar que incluso en los peores momentos de la pandemia, pues el servicio se ha mantenido porque entendíamos que los dependientes necesitaban del mismo para poder estar en unas condiciones óptimas. Nosotros también hemos estado reforzando desde la delegación cada año, este año nuevamente lo vamos a hacer con las ayudas técnicas que se ofrecen desde la propia delegación, sobre todo con camas articuladas, colchones antiescaras, que es una demanda que a las personas que están encamadas pues le hace mucha falta y que no siempre el centro de salud, que es el que tiene que cubrir esa necesidad, puede suministrar este tipo de ayudas técnicas y de ahí que en el presupuesto de la delegación de bienestar social cada año pues tengamos una partida, igual que el año pasado tuvimos de compra de camas y de bicicletas para las propias trabajadoras, pues este año también hemos incrementado en comprar camas articuladas para poder ceder ese uso mientras que la persona dependiente lo necesita.